Es la duda que tiene la población y la duda que tenemos todos si no hacemos identificación viral. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es un resfrío y una gripe? En eso sí hay diferencias marcadas. La gripe da con fiebre, generalmente con dolor de cuerpo, es mucho más sintomática que un simple resfrío. El resfrío o resfriado es mucho más simple, solamente congestión nasal, agua por la nariz, algún día de lo mejor dolor de cuerpo y nada más. En cambio la gripe es un cuadro mucho más severo, con dolor de cuerpo de varios días, fiebre, lo que a uno es como que la gente por ahí dice, me pide cama, el cuerpo me pide cama, y yo me tengo que hacer reposo porque no puedo andar. Eso es más característico de la gripe que de un resfriado común. En cuanto a COVID, estamos en un descenso, digamos, sostenido de casos, se ven muy pocos casos diarios, menos en Córdoba Capital, algunos más en el interior, pero bastante distribuidos, y hoy por hoy se puede decir que no estamos en ola, ni mucho menos, hay una situación epidemiológica muy holgada, y no pensaría como primer diagnóstico en COVID en este momento. En estos casos estamos muy acostumbrados a la automedicación, a ir y comprar estos sobracitos muy conocidos, tomar remedios caseros, esto que nos enseñaba la abuela. ¿Es aconsejable hacer esto o en este momento de pandemia es necesario ir al médico y ver qué es lo que tenemos? Bueno, en realidad depende del cuadro clínico, ¿no? Si yo solamente tengo congestión nasal y rinorrea, que le llamamos nosotros, o sea, agua por la nariz, por ahí un tratamiento sintomático con algún paracetamol, ibuprofeno o algún té que tiene descongestivos, los pacientes evolucionan bien y no hace falta una consulta médica. Lo importante de destacar de esto es que cualquiera sea la etiología o la causa de este cuadro, se contagia de la misma forma que se contagiaba el COVID. Por lo tanto, esa persona debería preferentemente estar más aislada del resto de la familia o utilizar el barbijo dentro de la casa, no compartir utensilios de comida, entonces de esa forma evita que el resto de la familia pueda contagiarse, sea gripe, resfrío o COVID. Lo mismo, los tres se contagian del mismo modo, higiene de mano frecuente, ventilación de los hogares y barbijo sobre todo a la persona que está con estos síntomas en ese momento. Eso es lo importante de destacar, más allá de la automedicación, que en estos casos se podrían utilizar un paracetamol, ibuprofeno, algún descongestivo. Ahora, si el cuadro se mantiene más de dos días o empeora, inmediatamente sí la consulta con el médico es lo más importante. Los métodos de cuidarnos, el uso del barbijo, la higiene, esto que se vino a instalar, ahora esto se trasladó a los chicos en la escuela y ahora pasan mucho más tiempo en la escuela porque las horas se han extendido. ¿Qué pasa con el uso de barbijo? ¿Es aconsejable que lo usen todo el tiempo, que ya se deje de usar, según su punto de vista, que es aconsejable? A ver, hay un dato que es fundamental y se ve mucho en los niños. Por lo general, cuando un niño tiene un cuadro de resfrío o tiene unas líneas de fiebre, que puede ser febrícula, 37, 8, la mamá le da un paracetamol, le da un ibuprofeno, el niño comienza a jugar, correr, se recupera de ese cuadro, entonces sigue concurriendo a la escuela. Lo que tenemos que ser conscientes, si es una cuestión de responsabilidad individual y social, es que si nuestros hijos no están en condiciones porque tuvieron fiebre, porque tienen estos cuadros respiratorios, no enviarlos al colegio hasta que el cuadro no pase. De esa forma se evitan los contagios masivos. Ahora, si un niño en un lugar cerrado, como es el aula, sin barbijo, sin nada, está compartiendo muchísimas horas, es muy probable que de un niño infectado aparezcan unos cuantos más en cada día que él asista en esa forma al colegio. Entonces hay que ser responsables en ese sentido. En cuanto al barbijo, si bien se sigue discutiendo este tema, pero yo creo que en los meses que se vienen, que son los meses de invierno, donde coexiste el virus de la gripe, el virus del resfrío común, el coronavirus, coexiste también el virus incitial respiratorio y otros adenovirus y otros virus respiratorios, cumple una función importantísima, porque si un niño está infectado, seguramente con barbijo y el resto con barbijo, no van a haber infecciones masivas. Pero también sabemos que en los niños pequeños es incómodo que todo el día permanezcan con barbijo y van a haber momentos donde no los van a tener puestos. Pero si bien está discutido, yo me inclino un poquito más al uso y no al no uso. Me parece que la época del año, la estación del año, nos obliga a ser un poquito cautos en ese sentido. Bueno, entonces estaríamos en un momento de la pandemia que para poder salir, la solución es el cuidado y las vacunas. Sí, básicamente las vacunas siempre se exigen dos dosis como mínimo, tres dosis en los que la tienen indicada, inclusive cuarta dosis en personas que son inmunodeprimidos y tienen ciertas vacunas. O sea, la campaña de vacunación hay que cumplirla en su totalidad, es lo recomendado, eso por un lado. Y por otro lado, ajustar tres medidas, yo diría tres medidas que en esta época son muy claras. La utilización del barbijo en lugares cerrados y poco ventilados, o en lugares públicos abiertos donde hay demasiada aglomeración de gente. Ahí también utilizar el barbijo. Higiene de manos regular y ventilación de los domicilios. Creo que con esas tres medidas que lamentablemente las vamos a tener que mantener durante mucho tiempo. Y más en estas estaciones del año donde coexisten tantos virus respiratorios que se transmiten todos de la misma forma, a través de las manos o a través de las gotitas de flush. Entonces, si utilizamos un barbijo, si nos lavamos las manos, si ventilamos los hogares, estamos protegidos. Y lo vamos a tener que entender y lo vamos a tener que cumplir todos los años.